De Play Amix, Sexio 2, seguimos acompañando en el plató Sandra Soriano. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, Donis. Nos traes muchas cositas, ¿no? Sí, sí, esta semana. ¿Has hecho tu selección? Esta semana hemos estado con Maxim Huerta. Con Maxim Huerta. Oye, amigo de programa ya, ¿eh? Totalmente. Cada vez que saca un libro, nosotros tenemos que ir a hablar con él a que nos lo presente y esta vez no ha sido menos. Nos ha presentado Firmamento, que es su última novela. Firmamento, su última novela. Oye, pues te habrá hecho también el firmamento del libro, ¿no? Sí. Oye, pues me alegro mucho. Ya tenemos el sitio reservado en la biblioteca de Revista de Sociedad y tenemos también el sitio reservado para nuestros espectadores, para que lo vean ya, ¿no? Exacto, exacto. Yo lo estoy deseando, así que vamos a ello. Un año más. En Revista de Sociedad te traemos lo último del periodista y escritor valenciano Maxim Huerta. Hoy nos presenta su séptima novela, Firmamento, y como siempre seguro que nos desvela muchos secretos de esta historia. Lo estamos deseando y queremos saber más, así que venid con nosotros. Bueno, Maxim, un año más en Revista de Sociedad presentándonos tu séptima novela. Cuéntanos, ¿de dónde ha nacido Firmamento? Firmamento nació de una necesidad como de cura de heridas. La anterior novela fue una novela realmente dura, una novela de la parte escondida del iceberg, y necesitaba hacer una novela mediterránea, que fuera... Dicen que todo lo que tiene agua se la da cura, las lágrimas, el sudor o el mar. Y esta novela es eso, una mezcla de lágrimas, de sudor y de mar. Eso es Firmamento. Bueno, y como tú mismo has dicho, el Mediterráneo, un escritor, un romance... ¿Podemos pensar que hay algo de ti en esta novela? No, no, en todas las novelas que están aquí pertenecen a los autores, y cada autor construye sus personajes y te dejas la piel con el escenario, con el personaje, incluso les das frases tuyas o manías tuyas. Pero no, sí que me hacía gracia, por curiosidad, a mí me interesa mucho la ficción como mentira. Y me parece que la mentira es la primera de las ficciones. Y todos mentimos y creamos nuestras pequeñas novelas cada día. Empezamos a mentir en familia, que es la primera escuela de mentiras. Y es una novela que habla del mar como curación, como lugar de ocio, además. Pero sobre todo es una novela llena de mentiras. Todos los personajes de esta novela mienten. Y me parecía interesante que el protagonista fuera un escritor que escribe novelas de otros. De eso que se dice mal, Negros, que me gusta más, escritor fantasma, que él es capaz de escribir finales para otras historias, pero es incapaz de poner su final a su historia, a la que está escribiendo, y a la personal. Pero desde luego, de mí tiene las horas de trabajo, simplemente. Bueno, y hace un año nos contaste con la presentación de tu otra novela, que ya estabas creando incluso la siguiente y que ya sabías cómo iba a acabar. ¿Esto te pasa de normal o es algo que te ha pasado con firmamento porque tiene algo especial? Sé que hay escritoras que escriben novelas que empiezan y no saben a dónde les va a llevar y que se dejan llevar por la narración. Yo soy de la otra escuela, que es de los que cuando empiezan a escribir, aparte de utilizar muchas libretitas donde pongo cómo va a ser cada personaje, cómo va a ser el escenario, cómo va a ser todo, necesito saber cómo va a acabar una novela para no perderme. Si pongo un clavo al principio de la historia, necesito saber que ese clavo va a ser porque se va a colgar un cuadro al final. Necesito, cuando estoy construyendo la historia y cuando estoy escribiendo, saber qué desarrollo va a tener, porque si no se me va de las manos. Hay gente que disfruta mucho de ese recorrido, pero yo a lo mejor soy demasiado milimetrado y necesito saber cuando empiezo cómo va a acabar la casa. Unos autores dicen que escriben para que les quieran. Yo escribía desde pequeño, sobre todo para inventarme mis propios mundos. Y todos estos libros que hay aquí son pequeños mundos de alguien que ha querido crearlos. Yo creo que las historias que escribo son lugares en los que me gusta vivir durante un tiempo. Y yo durante un tiempo me empadrono en una historia y ahora estoy empadronado en carretera firmamento sin número. Ahí estoy. Bueno, y para finalizar, ¿por qué nuestros amigos de Revista y Sociedad no pueden perderse la oportunidad de leer firmamento? Es que yo, es una novela... ¿Dónde está la novela? Aquí. Es una novela en la que me bañaría directamente. Cuando vi la portada, dije yo me bañaría en esta historia. Cuando ves un libro, ya el título te insinúa algo. Este libro insinúa el cielo y el mar. Ese cielo que se crea a veces entre dos personas, que parece que el mundo se para, que todo el mundo se calla y solo existen dos, con sus mentiras y sus verdades. Yo creo que esto es un libro para bañarse directamente en las historias que esconden los dos. Mediterráneo, literatura y amor son los ejes de esta novela con la que, una vez más, podremos acceder al universo del escritor a través de sus personajes. Así que ya sabéis, a partir de hoy tenéis una cita en el firmamento de Máxim Huerta. Y el firmamento de Máxim Huerta también tiene un yoga en la nuestra biblioteca de revista de Sociedad. Gran entrevista, gran entrevista, gran entrevista. Gracias, Donis. Y gran lluvia también, Sandra Soriano. Sí, efectivamente.